saludos familia miren yo aquí tengo que hacer mi soporte a ponerlo más para que vean como yo tengo que hacerme mis uñas cuando me hago la mano izquierda verdad no me la puedo hacer aquí como que no tengo control en la mesa tengo que como que recostarla en el cuerpo tengo que tener como que los dos brazos recostados aquí recostado en mi en mi cuerpo haciéndole presión entonces aquí pues que voy y poquito a poco piso un poco la velocidad pero pues con lo más grueso de las 5 en 1 la parte de abajo me voy bajando aquí un poquito verdad como la lonita esta que chichoncito el peracho luego pues me voy suave de la esquina contraria como decir de derecha izquierda a derecha y luego acceder de cutículas y así sucesivamente vamos a ver si lo puedo hacer cada hora no estoy mirando el teléfono déjame ver que se pueda ver bien si la máquina va rapidito es de pedal yo estas maquinitas honestamente las recomiendo al 100 lo que hago es como cerca del área cutícula no me tocaba retoque ni nada están bien simplemente manías mías de que extraño trabajar quería hacerles algún videito después pues que ya nos vio el virus les diré que yo salí negativa pero mi esposo pues salió todavía positivo cuando yo me hice la prueba yo tenía ya 14 días él apenas llevaba 10 pero a él le tocó como que más fuerte el virus este me sentí un poco mejor estamos como con la tos una garraspera como un pico en la garganta un poquito raro quería mostrarte ya más o menos viste como me voy haciendo la manisquita déjame chicarlo y volverlo a poner aquí para prender esta luz mira lo que me llegó estos pigmentos yo los había ordenado ya más de un mes por ay esta página que se tarda un montón este aliexpress esta punta fina para cerca del área de cutícula y esta otra coarse pues yo la uso para remover acrílico me gusta coarse extra coarse uff no le tengo miedo así que voy a seguir yo creo que esta uña está ay despega porque yo me la estuve mordiendo pero mira cuáles son que me las hice al gareti no yo creo que es porque no me puse este acrílico cristal voy a seguir removiendo un poco esto bueno ya coloqué primer y lo que voy a hacer es una capita de acrílico cristal como que me mandé miras cosas de nada la puntita del pincel y este pincel es el creo que es un 12 coloco aquí y voy metiendo como entre medio cutícula y el acrílico ahí así y jalando esa es la capita y a la vez miren limpiando el pincel humedezco otra vez agarro la puntita del pincel y lo coloco lo voy llevando con la misma puntita del pincel de lado a lado de lado a lado y así sucesivamente aquí el acrílico no te lo voy a mentir la servilleta pues está sucia y cuando pues hago así lo que hago es que el pincel agarra todo eso pero nada voy a seguir así acrílico clear en todita las uñas ya tienen primer esto lo que pasa ve que yo no lo había colocado acrílico cristal solamente aplique el color y eso es lo que pasa no lo puedo seguir porque me voy a seguir limando mi uña estos son modelones de la marca modelones y con la mano derecha estoy haciendo la izquierda a mi hidratar el pincel un poquito y voy a limpiar el borde modelones voy a usar este de brillo de modelones bien clarito no es tan tan oscuro y lo voy jalando voy a dejarlo así no lo voy a entrar más más luego lo que sé que bien le doy otra mano otra manita vamos a ver cómo me hago esta otra parte vamos a ver si puedo me desco el pincel me voy de poquito no, ya ahí agarré demasiado pues porque se me cayó la perlita dentro del polvo la coloco limpio voy a humedecer la punta del pincel con la punta del pincel humedecida es que yo voy a ir poco a poco llevándola llevándola limpiando el pincel y ahora lo que pegué al área cutícula lo limpio y lo mismo voy a esperar que seque para dar otra ah, yo creo que estaba afuera voy a esperar que seque para darle otra otra manita vamos a ver aquí echarle la cámara más para acá como si estuviera pintando porque este limpio por los dos lados el pincel humedezco voy agarro otra un poquitito nada más para ponerla por aquí cerca del área cutícula yo levanto como que levanto el pincel para ir cerca del área cutícula no lo, no lo, no lo, no lo hago así acuesto sino levanto para con esta puntita del pincel ir trabajando y aquí coloco el punta limpio quitarle un poco el exceso y lo voy acomodando y lo voy jalando estos acrílicos son bien como bien cremosos esperando que se vacíen un poquito para darle un poquito acrílico cristal y hacerlos un poquito más consistente pero yo con mi mano izquierda trabajando la derecha sabe que yo no soy izquierda yo trabajo con la mano derecha por eso me voy siempre cuando lo hago así de poquito en poquito el material no trato de agarrar mucho para que el acrílico esté manejable y yo puedo trabajarlo y así sucesivamente familia siempre voy a dejar que seque para ver luego donde le hace falta un poquito más de color ok son los dos acrílicos que estoy utilizando de modelones uno verde y otro verde con glitter no sé ahí si pueden ver algo numeración o nombre porque pues es de 10 gramos mucho menos de una y lo que voy a hacer ahora con poquitito de acrílico cristal voy a encapsular cerca de la cutícula y la voy lavando eso es lo que voy a hacer sellando aquí y pues humedezco el pincel agarra otra perlita la coloco ahí como en el peralte y con la punta del pincel miren yo la voy llevando luego voy jalando pero con el pincel levantadito voy acercándome al área cutícula y voy jalando y limpiando a la vez a ver si lo puedo un poquito acercar mejor y lo puedan ver voy a humedecer la uña agarro acrílico cristal voy a colocar aquí en el peralte y voy con la puntita del pincel jalando levantando un poco el pincel para trabajar cerca del área de cutícula necesito un poco más porque porque así lo veo yo no sé si ustedes lo logran mirar pero y limpiando ya ves para que yo lo cuadro con la lima y así seguimos me decido demasiado aplico limpio para quitarle un poco la humedad y voy jalando los perros vecinos por ahí ladrando luego limado y lo que vaya a ser de decoración pues que voy a tratar de hacer estampado así que vamos a ver qué pasa esta es la nueva la que les mostré voy con la máquina acostadita porque tras que dice fina como si eres nueva le tengo jaspeta ¿ok? todito el borde todito el borde pueden ver la máquina acostada no así está acostadita pueden ver el aire como yo también lo voy a mostrar esta es una que estoy usando y esta es otra y son de pegar vamos a ver aquí yo la grabé ahí lanzándola con el par perdonen mi facha mis medias ok mi gente como no se tanto acrílico solo tengo que estar fastidiándome tanto en el limado sacudir bien es polvo espero que sacude bien el polvo puedes mandar a lavar las manos pasarle alcohol lo que tú quieras voy a estar utilizando este estampo encuadrado vamos a ver yo esto me enfocó una porque a veces ni me sale y este otro que es viejito y es de los que me había salido antes yo tengo este otro que es Milagros Mendes Nails me había enviado también esto para quitarle vamos a ver con cuál me funciona esto es para estampar tintas para sellos para esto mismo así que vamos a ver le voy con este angelito voy con el viejito voy con el viejito a ver levanto ok ok no lo puedo creer porquería no me salió se me quedó aquí pegado no me salió el coraje que me da el coraje que me da vamos a usar acetona aquí el coraje que me da vamos a usar esto mismo a ver si es verdad a ver divino ve mi gente ve coraje que me da que no me sale vuelvo otra vez y esto me frustra me frustra lo que estoy limpiando es el muñequito este de abajo estoy haciendo la presión para un lado y presión al otro lado y lo mismo me llevo enredada a la no sé por qué no sé por qué lo voy a despegar y va a ser lo mismo las alitas se están levantando lo voy a despegar las alitas no me quedo esta alita no me quedo ahí y voy otra vez lo cubro limpio igual limpia lo dos veces como lo he visto con lo hacen los videobusas de este cuadradito y veo que le hacen así japerito pin pin y ya ok un poquito mejor pero como quiera esta alita quedo media media chueca pero un poquito mejor a ver qué hago déjeme limpiar esto perdónenme el reguero qué fea queda la plaquita limpiando la nuevo nuevo tape a ver vamos a ver si ahora la puedo agarrar mejor a ver vamos a intentar estar con este voy a tener que hacer voy a tener que hacer así porque no me veo bien ok más o menos bueno hasta aquí limpia ahora rapidito rapidito voy a tapar para que no se me dañe donde está la tapita de esta acrílico rojo esta marca voy a estar utilizando la consiguió por Amazon bien económica si la ha utilizado en acrílico cristal y eso y el monómero es súper económica voy a acercar un poco voy a tratar de hacer una una noche buena como le llamo mucho y como le llamo yo en puerto rico pascua le llamamos verdad vamos a ver que sale agarro el acrílico lo coloco y le voy quitando y dándole vuelta al pincel esto para acá porque yo siempre estoy virando le hago el soporte aquí en el lado esto como con el dedito pequeño como si estuviera agarrando la máquina la máquina la mano de la clienta según voy aplanando voy limpiando porque pues quiero la flor que ahí lo jalo y voy abriendo los lados humedezco la puntita del pincel otra vez agarro otra perlita y lo mismo coloco quedo como muy pequeñita no se ve limpiando el pincel quitándole el exceso toda la humedad y lo que tenga de acrílico voy como que aplanando un poquito y a la vez jalándolo según voy haciendo algo voy limpiando no es fácil yo no me hago tres de yo mismo por eso mismo no tengo el control pueden ver que tiemblo demasiado así que perdónenme yo hago el 3d con las clientas pero conmigo misma oh dios voy jalando y así hago mi mi pascuita escuchen mis tripas no sé si lo oyeron pero se oyeron bien fea así que mi gente ahora lo que queda es cualquiera de estos top que yo este primer o este es bueno bueno y este también el IBD y este DNC no necesita limpiarlo no deja capita de inhibición así que cualquiera de los dos el pincel rapidito lo limpio en el mismo monómero me voy dando la vueltecita lo tapo y lo pongo hasta donde tengo todos mis pinceles tapo el acrílico porque yo soy media media en esta mano no me voy a hacer ninguno pascua porque no me va a salir así que voy a untarle este brillan alrededor y aquí en la perlita la voy a entrar voy a limpiar aquí se va para el lado y meto el lámpara ok por aquí por aquí debajo con el dedo frotamos por los lados hacia arriba esto no tiene nada pero miren como quedaron sencillitas con mi pascuita o mi nochebuena como le quieran llamar el angelito frustrado así que nada lo importante es tener las uñas arregladitas ya te traigo un diseñito de navidad así que ya pues por lo menos ahí está los quiero mucho bien